¿Y aquí cómo lo van a comer así? ¿Con la mano o sea? Bueno, con cada cuchara. No, acá me van a dar mano. ¿Aquí estás? Aquí yo creo que vas a terminar de todo esto. Pues yo no sé, yo creo que no, pues... ¿Qué es, Carlita? Es pollo. Es pollo como adobado. Cuchara. Ahorita vienen las cucharas. Ya no alcanzamos. Está bueno. Se ve deliciosa. El lunes. Es como barbacoa. ¿Por qué? ¿Vas a trabajar? ¿Como barbacoa? Sí. Y este es como pasta alfredo. No, es pañeto. En crema. ¿Live? ¿Quieres? ¿Pagetti like? ¿Live? ¿Live? ¿Live sí, no? ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Live sí quiero? Aquí se dice mucho espagueti y este... No, de ahí agarra. Ay, sí, pero es mucho. ¿De todo el mundo? ¿Por eso? ¿Para qué? A veces el hombre tiene su novia y la mujer su esposa, su novia. Ahí viviendo todo eso. También hay otra cosa unidad. Hay parejas que cambian. De divorcian y cambian. Dicen. ¿Tos parejas que son amigos? ¿Cuatro de abril? No, luego cam bien de pareja. Eso también es común. No es tanto. ¿Se puede? De medio corta. Y si, se puede divorciar y se puede volver a casar, si les dan chance o no. Pero es por ejemplo si el hombre va con la amiga y el esposo de la amiga va con la otra mujer. Eso si no es común. La cuarta es de Juan Vicky. Vicky, verdad? Iba para allá? Sí. Que onda? Oye, aquí está para las pachanas. No, esa la pongo ahí. Y voy a cerrar los cables de para allá. Que onda? Porque necesito es una... Una cuchara. Ahorita van a poner la cuchara. Ah bueno. Es que se cortó. Sí, pero no hay eso que... Bueno, gracias. Gracias. Y otra para agarrar el... Gracias. A ver, dame, dame algo. Dame algo. ¿Qué? Ya, ya. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Oye, pero cuando de marzo a ese día... Por ahí está saliendo Chávez. ¿Qué? 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 No, 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 no. Muchísimo esto. ¿Qué? Todo el día comiendo. Vaya, ya, ya. Desde la mañana comiendo. Se va dando bien a mesa y se siente en la otra. Mañana vas a la dieta de pura papaya. Sí. De pura papaya. Pura mandarita. Mañana... Mañana nos ponemos a pura papaya. Ábrele duro. Ábrele duro. Ahí está haciendo cómo habla. No, 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 no. No, 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 no. Porque habló la cosa. No, 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 no. Y allá la señora. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá está haciendo. Ni usted ni en él ni tampoco tiene. Pues hágase para acá aunque sea porque allá la señora. Está muy lejos. Sí. Está muy lejos. Allá la mente. ¿Qué? Hay tres sillones. Estamos hablando así de la familia de Amparo.